Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien y quería empezar este vídeo antes que nada pidiendo perdón porque esta fue una persona, le vendí una fotógrafa con un sobreprecio No, mentira, obvio que no, que es mentira, porque ¿a qué viene todo esto? ¿a qué viene todo esto? Quiero mirar en particularmente algunos comentarios que me vinieron estos días Y alguien me decía, en este caso el señor Matías Avelende me decía yo yo hubiera comprado un i5-8400, va mejor con la i770 y sale lo mismo que tu ensamble ni idea de dónde compraste componentes pero te están robando a mano armada Bien, o sea que básicamente lo estoy diciendo que yo me estaba dando a entender como que yo le vendía algo muy caro Bien, el talle es primero que nada, dos cosas El ensamble que está en TOD con el 8400 no es igual a la máquina que yo le vendía a este chico Bien, a Patrick García, bien De hecho es de menor calidad, digamos acaso es de menor calidad Es decir, es cierto es un i5 pero tiene una madre de menor calidad, tiene una memoria de menor calidad y tiene en este caso tiene un gabinete de menor calidad Bien, incluso no me dice que tampoco que memoria gráfica tiene Entonces el caso es, quería contarles, bien, vamos a hacer una transición hacia el otro lado Bien, vamos a ver, en este caso es en este video en particular, bien Bien, entonces yo lo que hice particularmente fue hacer un, ok, vamos a hacer un ensamble con lo mismo, una inversión económica de ese ensamble de 40.000 pesos, bien Un ensamble con prestaciones menores, bien Vamos a ver en TOD, vamos a ver, yo voy a mostrarles aquí en TOD, computación Un ensamble en este caso con una 1060 y un 43, bien Vamos a buscar el mismo, los mismos componentes, vamos a ir comparando, bien Vamos a ver acá en este caso, vamos a buscar Vamos a jugar con sus reglas, bien, vamos a ver Si realmente es Los ensambles que yo hablan son mejor que los míos, ¿no? Vamos a ver Para empezar, primero que nada, yo el ensamble que yo hice aquí son Vamos a ir viendo después, pero son 900 horas, bien Y yo lo hice con un i3, 8100, y en este caso una GT 1060 de 6 GB Bien, entonces esta particularmente no serviría porque esta es la de 3 GB Entonces tendría que haber una un poco más grande En este caso tendría que ser tanto como... No, esta no es Es que está así que no hay ninguna No hay ninguna que haya hecho con el... Con el... con el i3 y con... Estamos complicados No puedo compararla con ninguna porque de hecho no hay una parecida ¿Bien? Sí, la más cercana que daría sería esa Pero vamos a ver si hay alguna con el i3 acá ¿Col i3? ¿Col i5? ¿Col i5 nuevo? ¿Col i7? ¿Col i7? ¿Col i7? ¿No hay ninguna? Ajá, estamos complicados Estamos complicados Bueno, vamos a compararla con la que de última La más cercana Que sería la más parecida a la que yo hice Sería esta Esta sería la más parecida ¿Bien? Vamos a verla Entonces vamos a ver... Vamos a ver primero los componentes Y después vamos a comparar Ya que estamos, ¿no? Había hecho... También hice un ensamble un poco más económico ¿Bien? Que son 18.000 pesos Vamos a empezar por este Vamos a empezar por ese Y después vamos a ir para allá ¿Bien? Vamos a ver en este caso Vamos a buscar el G... La... El G... Bueno, vamos a ver Vamos a ver acá Algún ensamble con... Un... En este caso con... G5400 Y una... 10.50 10.50 10.50 Como una 10.50 Bien la 10.50 Bien la 10.50 649 dólares Y yo en ese mismo... En presupuesto similar lo hice por 557 dólares ¿Bien? Vamos a ir viendo Bien Eh... Bueno... Primero aprende al procesador El mismo es el mismo Intel Pentium G5400 Cuadro hilos y dos cores El mismo procesador No cambia porque de hecho Yo lo busqué en base a eso ¿Bien? Eh... Lo que es la mother La mother La mother Es la misma Es una ECC H... Ok Vamos a ver Cuanto vale esa mother Aquí en... Quiero ver cuanto vale esa mother Acá Bien Vamos a ver Mother para Intel Vamos a ver si está más o menos el precio Más o menos bien Bien Esta mother aquí vale 78 Conseguimos 78 dólares Y acá está 85 Bien Eh... Bueno no es tanta diferencia realmente Bueno Vamos a ver Bueno Pongámosle que sí Eh... Bueno Vamos a ver 8G de memoria De R4 A 2400 MHz No me dice que Feo Alicante es ¿Bien? No O sea Me dice quien Que en la ensambla Ni mucho menos Bueno Pero vamos a ver Yo lo que hice acá Particularmente Puse una 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 Kingston Eh... HyperX 2400 Eh... En este caso Pero es un CAS 15 ¿Bien? Acá no me dice Que memoria pusiste No me decís Que memoria pusiste Que memoria tiene este ensamble Yo no sé ¿Bien? No sé Que memoria tiene Si es Capaz que es una Crucial En este caso vamos a ver Cuáles es la que tienen Ellos aquí Ellos aquí Aquí tienen memoria de R4 Eh... No sé A ver Vamos a ver Eh... Una de 8 GB Vamos a ver Un short slot 8 GB ¿Cuál tendría acá? Esta La T-Milit 95 dólares Eh... Esto es Estos CAS 17 CAS 16 Bien Yo puse una Por 103 dólares Le puse Eh... Una CAS 15 ¿Bien? Que sería Acá está Mmm... CAS 17 CAS 19 Eh... ¿Sería esta? Esta sería Yo le puse Una de estas Bien En este caso Eh... Bueno vamos a ver Vamos a ver ¿Sí? Sí es esa 103 Y yo acá yo lo tienen A 110 Y supongo que es esa Porque no dice Bueno vamos a ver Tampoco me dice cuál es Porque de hecho La HyperX Hay CAS 15 Pero hay CAS también Bien Supongamos que es la misma Porque yo de hecho Yo acá tengo El nombre correcto Bien En mi caso yo tengo El nombre correcto Que es HyperX Y aquí está La descripción Bien Yo me pongo acá Esto de aquí Es la descripción Bien Y yo ahora con esto Puedo decirle Que En este caso Que es esta Bien Eh... Vamos a ver Esta tiene CAS 15 Bien Vamos a ver acá La descripción Esto es 2400 CL15 O 273 CL14 Bien O en este caso Usando el perfil XMP Eh... Tiene un Lo mismo 2400 CAS 15 Bien Esta no me dice Aquí este Este equipo No me dice Cual lleva Bien No me dice Que Bueno Este equipo No me dice Que mismo le lleva No me dice Que mismo le lleva Bueno Vamos a ver Vamos a ver No, no tiene La memoria Bueno La madre me dice Que puede ser Una de estas dos Bueno Ok Eh... Descubro Basta que cuesta Digital Otoshiba Bien Bueno Lo mismo Yo le puse Un SSD De 240 Bien Ellos le pusieron Acá Un... Le pusieron Un procesador De 1 Tera Bien Entiendo Eh... ¿Por qué le puse Un... A ver ¿Por qué yo le puse A este ensamble Yo le puse Un disco duro De 240 De SSD Fácil Porque es mucho En este caso Yo busqué Hace un presupuesto Económico Y un presupuesto Económico En este caso Eh... Los SSD Kingston Están muy baratos A ver SSD Kingston Son En este caso Son los HyperX Bien Eh... Por más que En muchos lados Todavía le van a decir Que es HyperX Eh... En realidad No En realidad HyperX Es de... Eh... Bien HyperX Es de Kingston Todavía Bien Estos también son HyperX Y sin embargo Es una Kingston Bien Kingston.com Bien Eh... HyperX Es una gama De... HyperX Es una gama De Kingston No es una Marga independiente Bien Eh... Bueno En este caso El gabinete Ellos le pusieron ¿Qué gabinete le pusieron? Bien Le pusieron un gabinete Ok Le pusieron este gabinete Que vale 45 dólares Este Ellos lo tienen Ellos también Y es un gabinete Que tiene Vale 45 dólares Bien No Ahora Vamos a ver No era este Era este Este incluso Este gabinete Es incluso más económico Todavía Parece Vamos a ver Bueno ¿Cuánto vale ese gabinete? Ese gabinete Vale 34 dólares Bien Yo en mi caso Particularmente Lo que hice Es como para borrar Un poquito de dinero Le puse Este gabinete Bien Ya que no le puse Una fuente De buena potencia Bien Capaz que por eso Es que me quedó Un poco más económico Realmente Pero Bueno Eh... Lo que es la gráfica Bueno Lo mismo En este caso La fuente VGA De 400 watts Pero Pongámosle Que es Y bueno Ok La gráfica Es una gigabyte Bien La gráfica Yo lo puse Es una gigabyte GT 1050 De 2 gigas De R5 Acá Particularmente No me dice Cuál es Bien No me dice Cuál es Yo le puse Una gigabyte No es una mala marca De hecho Bien Pero supongámosle Bueno Ok 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 Pero es un poco La diferencia Son La diferencia Son 100 dólares Casi Bien Y La diferencia De los 100 dólares No está En este caso Lo único Que yo Acá Agarte Costos Es en el gabinete De la fuente Porque si nos fijamos Aquí Yo puse Entre el gabinete Aquí 53 dólares Y la fuente Hay 58 53 y 58 Son Si yo le hubiera Que poner Una fuente De 550 Le hubiera puesto Un deep cool Bien En este caso Serían 111 Bien Y esos 111 Hay que cortar Los 40 Que vale Este de aquí Las dos cosas ¿No? 40 O sea que Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa 557 557 Menos 39 Más 111 Era 629 Bien 629 Y Bueno En este caso Salía 20 dólares Menos Bien Y en este caso A ver Yo no Yo Le estoy haciendo Por supuesto Estoy diciendo Con Saldría 20 20 dólares Menos Si le pusiéramos Un gabinete De estos Deep cool Que ellos no le pusieron Esto ni en pedo Yo le pusieron Este gabinete Que vale 34 Bien Así que Siguiendo sus reglas Yo podría poner Básicamente Podría poner Este gabinete Bien Bien Yo podría poner Este gabinete Si quisiera Y Ponerle Una fuente En este caso Ponerle No sé Una fuente Que se yo Una fuente La fuente 400 watts Que ellos lo pusieron Bien Que serían 45 A ver 45 Y 46 Y 25 Y 34 46 Más 34 Vamos a hacer 80 80 Más 557 Más 557 Menos 39 Que era En este caso Esto de aquí Bien 598 Si yo jugara Con sus propias reglas Que en este caso Es Ponerle El mismo El mismo Gabinete Que ellos Lo pusieron Y la misma Fuente Que ellos Lo pusieron Estaría Yo lo puedo hacer Asamble Lo puedo hacer Por 52 dólares Menos Claro Si si Todo es más barato Bien Todo es más barato Bueno Vamos para allá Vamos ahora Vamos al segundo Ensamble Segundo ensamble En este caso Es un Core i3 Bien Esta es una versión Más económica De la versión Que yo le hice Para Patrick Entonces es que Patrick Él me pidió Yo Él me dijo Cuanto dinero tenía Que lo que quería Más o menos Y él me dijo Ok Mejoramelo O si tenés Enchicar algo Chica Bien Él particularmente Me dijo En principio Me dijo 8G de memoria En un solo Dim Bien Y después me dijo Que quería un Dual Channel Bien Dual Channel Particularmente Se me salió Se me fue a 130 Dólares Bien Después también Ponemos una Mother Z En vez de una Mother B Bien Entonces en este caso Algunos componentes Nosotros pusimos Que verán de mejor calidad Cambiaron el precio Bien Porque fíjense Una Mother B La B360 Vale 105 dólares Y la Mother Z Que nosotros pusimos Valía 157 Ahí tenemos la diferencia Son 50 dólares De diferencia Entre una Mother De gama media Y una Mother De gama alta Bien Entonces Esto es Si vamos al caso Es una versión Un poquito Más económica Bien Del mismo ensamble Que tenemos Para Patrick Bien Esto es un ensamble Que más o menos Ronda unos 30 mil pesos 31 mil pesos Más o menos Bien Esto lo dije Particularmente Pero estos son 557 dólares Así que son Más o menos Unos 18 mil 600 pesos Bien Bien Ok Vamos aquí Un ensamble Con un Core i3 Bien En este caso El Core i3 Sería Un En este caso 175 dólares Bien 175 dólares Bien El talle que habíamos visto Acá Había alguno Algún ensamble Es que no hay Ningún ensamble El más parecido Que tenemos Sería Este El más parecido Ni siquiera es igual Es el más parecido Ojo Bien Mil dólares Bien Vamos a ver Yo no me voy a gastar Mil dólares Esa es la peor parte Yo me voy a gastar 907 dólares Y voy a hacer Lo mejor que este Bien Vamos a hacer Lo mejor que este Vamos a ver Vamos a ver El gabinete Este se army Con lateral De transparente Bien Vamos a buscar En este caso El gabinete El gabinete Este Este gabinete Ya lo habíamos visto Pero es un gabinete Que vale 45 dólares Bien Bien Y bueno Además que vale 45 dólares Después hay que sumarle Los ventiladores Porque no trae Ventiladores Este es el movimiento Que yo puse Que acá vale 60 Y yo lo tengo Por 53 54 dólares Bien Yo tengo 6 dólares Más barato Que ellos Bien Ok La mother La mother En este caso En la mother Le pusimos Una B360 De En este caso B360 105 dólares Bien A ver En este caso Que fue lo que ellos pusieron Que fue lo que ellos pusieron Una B360 Ok Pusimos la misma mother Bien Estamos bien Ok Disco duro Un Western Digital Un Terabyte 61 dólares Y aquí Se me pusieron Nanana Un Terabyte Toshiba Bien Un SSD 240 Ellos me pusieron Un SSD D240 Bien Hasta acá Vamos bien A ver Vamos a ver Un cooler master Pusimos la fuente Cooler master De 550 watts Bien 58 dólares Ellos le pusieron De 550 watts Ellos le pusieron Una mother EVGA O Riot De 500 watts No sé Bueno De última Si en este caso Esta es la fuente Que yo le puse Es una EVGA 80 plus Bien Si tiene Si vamos al caso Si trae En vez de la Del Riot O trae la EVGA Bueno estamos bien Estamos bien Porque el tema Cooler master EVGA Estaremos parejito Bien 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 Acá se viene La parte complicada Bien Acá se viene La parte complicada La gráfica La gráfica Yo puse una Forza 1060 De 36 gigas Bien Ellos aquí Me pusieron Una Me pusieron Una De 3 gigas Acá creo que está La diferencia más grande Más notoria Bien En el presupuesto En este caso Bien Yo puse esta gráfica Bien Ok Vamos a Esa gráfica Bien Ok Está la más diferencia Más notoria Bien Y como Particularmente yo En el En el caso De Del ensamble De Patrick Yo no le incluí El precio Del Del Discipador De hecho El disipador Se lo puse yo Porque este Procesador Es bastante caliente O sea Este procesador Tiene un problema De temperatura Y O sea Tiende a calentarse demasiado Y eso No es una buena idea Es una buena idea Usar el disipador De stock Entonces yo lo que puse En este caso Lo puse Un Hyper Un Cooler Master Hyper H410 Bien 410R Que esto es Un Llegamos al caso No es un Supercooler Tampoco Pero tengamos en cuenta Que esto no es Una No es un Procesador K Es un Procesador Estándar Bien Que no No se puede Procurar Por lo tanto Es No es para Es para bajar Las temperaturas Básicamente De ese Procesador Nada más Bien Para que no caliente Tanto ese Procesador Ok Ok Y acá estaríamos Acá estaríamos Este es el Ensamble Visualme Bien En este caso Es bastante Parecido Me quedó Bastante Parecido A este Con la diferencia De que primero Que nada Vale Siéndoles Menos Primero que nada Y que después Elegí Algunas Cosas mejores Bien Por ejemplo Aquí nos dice Memoria de 8 GB DDR4 Ok 2666 Si Sin decirme Que latencia Tiene Bien Yo lo puse Con 2400 Pero En mi caso Lo extraño Es que La de 2400 O la de 2666 No habría Diferencia Bien En el caso Este no habría Diferencia Yo le podría Poner la misma De hecho Si quisiera Poner la 2666 Podría poner la misma De hecho Podría haber puesto También De hecho Y el precio Sería más o menos El mismo Creo que estaba A 105 Bien La diferencia Era 105 Nada más Entre esta Aquí Y la Y la En este caso La de 2666 Creo que era Menos de un dólar O algo así La diferencia Realmente Ahora si tengo Por acá El precio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa es la madre Que pusimos Está interesante Vamos acá Está bonita Bien Vamos a ver Vamos a ver Dónde estaría Dónde están Las memorias ¿Dónde están Las memorias? Memorias Memorias RAM Nuevas Vamos a ver Acá están Las memorias RAM Bien HyperX 2400 HyperX 2666 Sale lo mismo Sale lo mismo Bien No hay diferencia De hecho Yo pensé que varían Un poco más Pero no vale lo mismo Bien Vamos a ver Fíjate Vamos acá Supongo yo Que la diferencia Es que Es muy poca De hecho Si realmente O sea La diferencia Es muy poca De hecho Seguramente Lo que tienen Que es un CAS Más Nada más CAS 16 Capaz que por eso Fue que puse esta La otra 2400 Y no esta Bien Porque tiene Es un poquito más rápida Si pero es un CAS Más bajo Más alto ¿No? Pero Yo supongo Que no habría Mucha diferencia En rendimiento No habría Mucha diferencia Pero ya le digo En este caso El precio es el mismo 85 dólares Y yo en este ensamble He puesto esa misma 85 dólares Eh Si Si 85 dólares Bien Eh Bueno Este caso es completo ¿No? Con el Y todo ¿No? Pero Vamos al caso Es la misma A fin y a cabo Valdría Valdría Lo mismo No cambiaría Mucho Bien Y En este caso Mi caso En este caso Yo le Estaríamos Igual O sea Caso Igualando Casi todo Incluso Fuente un poco Más grande Gabinete No es un gabinete Tan barato Como el que tiene Acá Porque esto es un gabinete A fin y al fin Ya le digo Particularmente Es este gabinete Gabinete Es este 45 dólares Vamos a comprar Con este Que yo Lo puse Bien Y Bueno En este caso La gráfica La gráfica No me dice ¿Cuál es? ¿No? 3 gigas Y la mía La que yo puse acá Es de 6 gigas Bien Yo supongo Hay una diferencia Bien Hay una diferencia Porque de hecho Si yo quisiera De hecho Podría Yo quisiera Igualar Ese Quisiera Igualar Ese presupuesto Simplemente Me vengo acá Y digo Bueno Ok No pongo La 1060 De 6 gigas Pongo la de 3 Que estaría acá Y la de 3 gigas Vale 100 dólares Menos Bien Bien Vale 100 dólares Menos O sea que yo A este precio Podría contarle 100 dólares más Y dejarlo Igual Bien Dejarla con los mismos Componentes que tiene En tot A la misma altura A la misma nivel Y Que sean 800 dólares Bien El detalle es que No me dice Que memoria No me dice Que gráfica tiene Vamos a ver aquí J force ¿Cuál tienen ellos Aquí? A la venta Porque al fin y al cabo Lo que es eso ¿No? Ellos tienen a venta también La GT 1060 De 3 gigas Vamos a ver ¿Cuál tienen a la venta? ¿Bien? Eh Ok La única que tienen A la venta es esta Entonces Vamos a ver Vamos a ver La única que tiene A la venta es esta Tarjetas gráficas Tarjeta de video NVIDIA Es la única que tienen En este caso Vamos a ver Vamos a ver Sí Aparentemente es la única Que tienen La única 1060 Que tienen De 3 ahí De 3 ahí De 6 ya Ven Sí La única que tienen ahí Es esa Son Vale Vale 374 dólares Casi Casi lo mismo Que la que yo puse Acá Casi lo mismo Un poco más Son 50 dólares Más Y vale Tengo la de 6 gigas ¿No? Bien Entonces Vamos a ir Redendeando En este caso Eh A ver Primero que nada En este video Particularmente Quería contarles Primero eso El hecho de hacer Un ensamble Un poco más económico Un ensamble Con un G4560 Con un G 5400 Perdón Por un Nocturno 19 mil pesos Más o menos Bien Algo bastante económico Y Aparentemente Y Con un rendimiento Bastante bueno Tiene una de 1050 ¿Vieron? Una GTX 1050 No la de 1050 De 10 Sino la de 1050 Bien Y Tendría un rendimiento Bastante bueno Podríamos jugar a 1080p No todo en ultra Ni mucho menos Pero podríamos jugar a 1080p Más o menos bien Bien Con la de 1050 Bien Y después Mostrarles Que A ver Yo hice ese Presupuesto Por 39 mil pesos Porque particularmente Ya le digo En este caso Acordamos con el Con Acordé con Patrick Que él tenía Presupuesto Y quería ciertos componentes Bien Entonces yo opté Por No ir por cada uno De los componentes Más económicos Él me quería Me dijo que día Un i3 Con una GTX 1060 Bien Entonces yo le dije Ok Vamos a poner un disco Estado sólido Bien Vamos a poner En este caso Un disco duro De un tera Vamos a ponerle Una madre Z Bien Por ejemplo En su momento También pensamos Una B360 Bien Pero el presupuesto Daba una Z Entonces Preferimos una madre Z Bien Y realmente Para que lo quería Era para jugar a 1080p Entonces No tendría sentido Haber ido por Un Este caso Por un i5 Y teníamos Capaz que si íbamos Por un i5 Si íbamos por un i5 Tendríamos que gastarnos 100 dólares más En el procesador Bien Por la diferencia Entre un i5 Entre un i3 Un i3 8100 Y un 8500 Son más o menos 100 dólares Bien Y ahí tendríamos que Acotar Todo mucho más No podíamos Estar la misma madre O sea Teníamos puesto Una Entienden No fui En este caso Yo para el ensamble De Patrick No fui por los Componentes más económicos Bien O no fui por los Componentes justos Fui por los Componentes En el caso De mejor calidad Incluso fuimos Por una Elegimos una gráfica En este caso Que es una Sotac Hamp O una Sotac Amp Bien Amp Amp Bien Que es una gráfica Bueno en este caso De segunda mano En este caso Se consiguen Segunda mano Usada Siempre es una gráfica Una gráfica Super Un rendimiento Muy bueno Porque tiene un overclock Bastante agresivo Bien Entonces No es que Yo hice Lo hice caro No es que A mi me cobran mal Los precios De hecho Yo he lio Los precios Que yo conseguí Están menos O sea Yo los componentes Lo consigo menos Que los que lo tiene TOT Bien Es decir No me fijé Pero particularmente Pero fíjense Cuánto vale En TOT Esa gráfica La madre Que yo le puse No va a salir Sin solicitadores Como yo se la puse Bien No va a salir Vamos a ver En este caso Vamos a ver El Cuánto le sale Un dual channel De DR4 Bien Cuánto le sale Un dual channel Cuánto le salen Dos Perdón Cuánto le valen Dos Kingston Bien Dos Cuatrocientos Con CAS 15 Bien Dos No una Bien Y seguramente Le va a salir Más de 830 Como yo se lo conseguí Seguramente Va a salir 140 145 Bien Y ya lio El gabinete El gabinete Por 60 dólares Yo se lo conseguí Por 53 Bien Capaz que Parece que no es Mucho la diferencia Pero ya lio El detalle es Eh Yo opté Por hacer Ese ensamble Hacerlo con Con los mejores Con la mejor calidad Bien Si yo tenía Hubiera Tenía que hacer El ensamble Exactamente igual Que como lo hice Comprando Todos los componentes En tot Seguramente No me hubieran Que salió 40 mil pesos Salía 45 Más o menos Entre 43 Y 45 mil Bien Porque hay una diferencia Hay una diferencia En ciertos componentes Hay una diferencia Bien Detalle yo le digo Es que yo no No hice Eso es algo Que ustedes Tienen que meter En la cabeza Y es que No siempre Tenés que comprar Lo más barato Bien No entiendo Cuál es el detalle Y es que yo le digo Y es que yo le digo